Chic, yo, es esa mera, wow Desde el almacén reg, no es necesario que lo diga El borde que está en la pista, directo desde la classic game Cautitlán y Scali, y esto dice así, wow Ya van dos veces que caigo con la misma piedra Nunca le mentí al corazón aunque mi alma lo quiera Ya caí dos veces y aquí no hay una tercera Solo cerré la cortina, no quiero mirar afuera Creí tanto en el amor que hoy me volví ateo Tan real el espejismo y aún así nunca te veo Las palabras correctas pa' decirles lo que siento No hay humano de confianza si no hay trance de por medio Mamá me dijo que nunca me está la mano al fuego Por una persona que al momento de ver se hace el ciego La humildad me hizo persigna, soy hecha de carne y hueso Mientras construyo mi corazón con piezas del ego Estoy dotando de este mundo y la sonrisa de la gente Pues una sonrisa no significa que es pa' siempre Y si eso no lo vale, entonces ¿qué hay de diferente? Si ella compra mi cariño y mi cariño no se vende ¿De qué sirve amar si solo se basa en mentira? ¿De qué sirve ir al mar si solo me quedo en la orilla? ¿De qué sirve lealtad si la gente me perjudica? Yo vine a dar consejos, más no vine a dar cosquillas ¿De qué sirve amar si solo se basa en mentira? ¿De qué sirve ir al mar si solo me quedo en la orilla? ¿De qué sirve lealtad si la gente me perjudica? ¿De qué sirve lealtad si la gente me perjudica? Se volvió más grande que el amor Y dime entonces ¿cómo fue? Que la luna se volvió más grande que el mismo sol Si tú por dentro ya lo sentías Y tú sabías que se iba a perder Caliente y la mente fría Solo buscabas tiempo pa' correr Tengo sobre mis manos las cartas en juego Que luego de prender fuego de un duelo me dijo adiós Siempre fiel a los míos Y con todo el aliento los escucho Como la oreja de Van Gogh Ay Dios que mi madre no sufra Por todo lo que fui Yo sé que no tengo la culpa De que me quiera morir Tengo cómics encerrados Y tengo muy mala fama en el amor Porque nunca soy lo que esperaban Siempre me doy mi lugar Y voy por todo lo que me falta Siempre guardo algo al final Como unas bajo la manga Bajamos de la tierra como ovni Me robaste el corazón Witz y lo pochtli La fuerza de un titán me llaman Ronnie Vamos por el estelar y de camino al Grammy Todos tienen mi apoyo Pero hay algo que me falta No me olvido de quien me vio llorar Y corto las alas Le de mi corazón a Classic Gaming Hoy caigo en la trampa De jugar como una estrella sin ser astronauta Que si voy perdiendo por nada Le pongo pausa Damos todo por el oro sin ninguna pauta Me sirve la reflexión sin saltar la causa Si hago baile en la medusa con solo tocar la flauta Disfruto los labios lo prohibido la manzana Disfruto los labios lo prohibido la manzana Y dime entonces cómo fue Que la mentira se volvió más grande que el amor Y dime entonces cómo fue Que la luna se volvió más grande que el mismo sol Si tú por dentro ya lo sentías Si tú sabías que se iba a perder Caliente y la mente fría Solo buscabas tiempo pa' correr Solo buscabas tiempo pa' correr Y dime entonces cómo fue Que la mentira se volvió más grande que el amor Y dime entonces cómo fue Que la luna se volvió más grande que el mismo sol Si tú por dentro ya lo sentías Si tú sabías que se iba a perder Caliente y la mente fría Solo buscabas tiempo pa' correr Caliente y la mente fría 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 Caliente y la mente fría